Hola, soy Neca Necárdenas, soy responsable del Departamento de Nutrición de Domus B. Aprovechando el Día Internacional de la Nutrición, me gustaría daros unos consejos para que llevéis una alimentación sana y equilibrada. La alimentación saludable es importante en todas las etapas de la vida, pero en la tercera edad es fundamental para mantener un buen estado de salud y un bienestar general. Llevar una dieta adecuada ayuda a mantener un buen estado físico, psicológico, retrasar los efectos negativos del paso de los años y minimizar los riesgos de padecer ciertas enfermedades crónicas y delimitantes. Debemos consumir de todos los grupos alimentarios, pero eso sí, en cantidades diferentes. Debemos comer pan, pasta, arroz, patata o legumbre diariamente y preferentemente integrales, en mayor o menor cantidad según la actividad física. Fruta y verdura, hay que consumir 5 al día, por ejemplo una buena opción serían 3 frutas al día, un plato de verdura a la comida y un plato de verdura a la cena. Una de estas verduras preferentemente que sea verdura cruda tipo ensalada y se recomienda que los colores de las verduras y de las frutas sea variado, porque así importan diferentes minerales y vitaminas. El aceite de oliva virgen y preferentemente crudo y también en mayor o menor cantidad en función de la actividad física. Los lácteos, 2-3 lácteos al día, enteros, semi, desnatados, en función de la actividad física que hagamos y de la presencia de patología. Pescado, la carne magra, los huevos, la legumbre, los frutos secos, alternando estos grupos alimentarios una o tres veces al día, asegurándose de que el pescado haya tres veces a la semana. Y el azúcar, los dulces, las carnes grasas o las grasas solubles, el consumo se tiene que reducir a ser un consumo esporádico. Eso sí, no tenemos que olvidarnos del agua, que tenemos que consumir mínimo 8 vasos al día en función de la actividad y la climatología. Incluso hay que beberlos aunque no tengamos sed. En las personas con los años hay cambios fisiológicos como que se disminuye el porcentaje de masa muscular, que es el tejido activo del organismo. Hay una disminución del apetito, una pérdida de la capacidad gustativa, una saciedad precoz. Son factores que facilitan una disminución de la ingesta. Esto muchas veces ha dado a creer que la alimentación en esta edad no era importante. Y justamente es al contrario. Y otro mito que existe es que la proteína no es importante y no es cierto, ya que los tejidos, el músculo, la piel se sintetizan gracias a la ingesta de proteínas. Pero con la edad esta síntesis del tejido es menos eficaz, por lo que el organismo necesita más cantidad de proteínas para poder sintetizarla. Con una edad variada y cuanto más variada mejor, sobre todo con alimentos de alto valor nutricional, es decir, rica en verduras, frutas, legumbres, productos integrales y frutos secos. Y con presencia también de lácteos, carnes magras, pescados, huevos y aceite de oliva. El segundo consejo sería limitar el consumo de calorías vacías y alimentos con alto contenido en grasas no saludables. Y el tercero sería tener una alimentación consciente, o sea, no priorizar la satisfacción psicológica de la ingesta del alimento que nos gusta sobre lo que el cuerpo necesita. Mantenerse activo, tanto física como intelectualmente, haciendo actividades diarias adaptadas a las características y gustos de cada uno. Andar, subir escaleras, sentarse, levantarse, levantar un pequeño objeto varias veces. Pequeños gestos diarios que ayudan a mantener la musculatura activa. Mantener un peso adecuado. Comer varias veces al día. De 4 a 6. Desayuno, media mañana, comida, merienda, cena. Y si desde que cena hasta que se acuesta a pasar mucho tiempo, una pequeña recena. Y comer en buena compañía y disfrutar de la comida. Este punto es muy importante para una alimentación saludable. Espero que os hayan gustado estos consejos, que os resulten fáciles y prácticos a elaborar y que os mejoren vuestro día a día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!